¿Qué es la pirotecnia? Creo que la pirotecnia tiene tantas, pero tantas posibilidades que tiene muchas funciones su uso en la festividad popular. Se ha usado desde las fiestas religiosas principalmente en sus orígenes, cuando menos en nuestro país, hasta en las grandes celebraciones. En Europa, que es en donde tenemos documentado mejor arte pirotécnico, sobre todo a partir del siglo XVI, estuvo siempre relacionado con la festividad religiosa en un principio. Después con las festividades de diversa índole, pues en cuanto a comunidad, en cuanto a provincia, en cuanto a país, en cuanto a nación. Y trascendió las festividades religiosas hasta las festividades de tipo secular, grandes celebraciones en honor de conmemoraciones, de héroes. ¡Gracias! ¡Gracias!